¿Qué es la Bautismo de Jesús? Un comentario que leí del padre Antonio Pagola y coincide con muchas de las cosas que personalmente también pienso y por lo tanto comparto y me gustaría compartir con ustedes a propósito del Evangelio, que en principio buscamos nosotros darle una aplicación a nuestra vida. Y justamente esta fiesta del bautismo va por allí porque vivimos tiempos en donde la religiosidad, la religión, la fe pareciera ya no preocuparnos, pareciera incluso que no tendría mayor incidencia en nuestras vidas. En primer lugar quisiera presentar algo así como un panorama, una mirada rápida a cómo estamos viviendo el nuestro hoy. Pero de cara luego para decir entonces aquí el Evangelio, cómo entra. Y constatamos que vivimos tiempos pues en donde hay mucha rapidez, el culto a la velocidad, no solo porque a lo mejor conduciendo un vehículo, porque vamos por la carretera y de pronto alguien nos pasa pues a 160, 180 por hora o más, sino porque de pronto nosotros mismos nos vemos caminando rápido o también velocidad en el sentido de hacer una y diversas cosas queriendo hacerlas al mismo tiempo. Y de pronto pues nos vemos agitados, apresurados y estando así el tiempo para la interioridad, para ese meditar como cristianos, orar, como que también ya se va descuidando. De hecho llega a tal punto, como lo dice el Padre Pagola, que la misma felicidad ya no tiene tiempo para entrar en nuestro ser. Y quizás será por eso que estamos muy propensos a reaccionar muchas veces con desgano, con disgusto, nos insultamos, o sea, nos ofendemos. Y pareciera que la vida de cada día fue un constante conflicto, un constante pelearse. Algo está pasando que naturalmente tiene que preocuparnos y llevarnos a respuesta. ¿Por qué? Entonces desde la óptica cristiana vamos analizando un poco este tema. Incluso la misma fe pues como que en estos tiempos ya no tendría tanto lugar, porque va quedando pues relegada. Es más, si la fe es aprenderse crinas, de términos a lo mejor extraños, y si la fe fuera solo eso, definitivamente eso no va a incidir en nuestra vida. Eso incluso no nos va a convertir, no nos va a cambiar. Lo más probable es sencillamente que deje de interesarnos. Pero es que justamente por ahí ya vamos yendo a lo que tendría que ser. La fe no es solo un conjunto de doctrinas, por muy buenas y bien formuladas que estén. Es tiempo para reaccionar y volver la mirada a lo que realmente es la fe. Más allá de doctrina, es una persona, la persona de Jesús. Y eso es lo que nos está faltando en estos tiempos. Jesús mismo también, por supuesto, trabajaba, iba de un lado para otro. Se daba tiempo para descansar. Y no solo descansar, sino también para orar, para meditar. Y llevaba incluso a sus discípulos, a sus apóstoles, a lugares apartados donde descansaban, pero también Él les formaba, les explicaba más ampliamente lo que venía enseñándonos por los diversos lugares por donde Él iba. Esa expresión los llevó a un lugar apartado y allí les enseñaba con más calma. Eso quiere decir entonces que ya Jesús nos está dando un ejemplo como en nuestro trascinar diario, porque sí, muchas veces necesitamos también ir deprisa, pero saber detenernos y hacer experiencia de lo que significa llevar las cosas de Dios a nuestro interior, a nuestro corazón, a nuestra alma. Por eso hay riesgo de que nuestra sociedad pierda el alma. Y este alma es esa capacidad de expresar lo que nos viene de Dios. Y es la paz, la alegría, el amor, la ternura, el perdón, el saber dialogar, saber ponernos en el lugar del otro. Entonces, eso es lo que nos está faltando. Reactivar, potenciar más aquello que Dios nos ofrece. Aquí viene lo de Juan, que bautiza con agua, pero él dice, vendrá y está ya aquel que los va a bautizar con el Espíritu y fuego. Ser bautizados con el mismo Espíritu de Dios, o mejor dicho, dejar que el Espíritu de Dios entre en nosotros. Porque a lo mejor nos equivocamos al decirlo, pero cuando estamos siempre muy enfadados o tristes, molestos, con rabia, hasta con odio, es porque más bien estamos dejando la puerta abierta y que entren los Espíritus malignos. Entonces, es mejor, en ese proceso de conversión, ir desterrando a nuestros Espíritus malignos para dar paso al Espíritu de Dios. Y para que ese bautismo que un día hemos recibido, realmente se haga pleno en nosotros. Entonces, necesitamos, pues, darnos ese tiempo, esos momentos. Y luego también la pregunta, porque vivimos en una sociedad, nosotros mismos, aún cristianos católicos, de pronto podemos tener dudas y decir, ¿para qué creer? ¿Para qué sirve creer? Tantas personas con las cuales uno se encuentra, y de buena fe, pero con un dolor en el corazón, dicen, Padre, ¿y de qué me vale creer? ¿De qué me vale ir a misa, tener fe, si creo que Dios no me escucha? Mi papá, mi mamá, igual se murieron, tanto que les rogué que los sanara y se murieron. Es más, sufrieron mucho. Entonces, ¿dónde está Dios? La pregunta también, incluso del mal, ¿no? ¿Por qué tanto mal? ¿Por qué tanta violencia? El actuar de Jesús, naturalmente, Él nunca buscó el mal. Él, cuando iba por los caminos enseñando, nunca iba repartiendo enfermedades. Todo lo contrario. Siempre buscando, ¿no? Y sanar, pero desde dentro. Por eso alguien también le decía, tus pecados están perdonados. Entonces, ¿creer para qué? Y es justamente para hacer que nuestra vida sea más plena. Necesitamos enriquecer nuestra humanidad. Lo humano es bueno, es bendito. Es más, Dios mismo se hizo tan bien como nosotros, humano. Él es Dios y hombre. No podemos renegar, despreciar la humanidad. Más bien, enriquecerla con la divinidad que es Jesús. Creer para, justamente, ser fortalecidos. Para encontrar consuelo, para encontrar fortaleza en la impotencia, para encontrar sentido. Allí cuando, de pronto, las cosas se nos muestran y nos pueden, muchas veces, desesperantes y nos pueden hacer tambalear. Necesitamos creer también para querernos, para amarnos, para convencernos de que cada uno de nosotros es el templo donde Dios habita. Entonces, bien, queridos hermanos, pues, la fiesta del bautismo del Señor también nos lleva a considerar el don del bautismo que hemos recibido y también valorar aquello de que el Señor siempre nos llama para darnos su espíritu. Lo importante es, con esa docilidad, con sencillez, dejarnos llevar por ese espíritu de Dios. Entonces, gracias por su atención y le deseamos siempre, pues, la paz y el bien y todo lo mejor. Bendiciones, paz y bien. Bendiciones, paz y bien.